Te debo una canción que nos sitúe como puntos de una línea recta y todas esas cosas que nos hable de Madrid, de Barcelona, de sandalias y de tintos de verano. Tengo el ordenador lleno de frases y de notas, cien acordes nuevos pero no se ordenan. Faltará cantar mejor alguna broma sobre perros y algo muy profundo. Tan profundo que te dé más ganas de echarme de menos, que te haga olvidar las canciones que hay en tu cabeza cada mañana. Que te pinte sonrisas en la luna de cuerpo entero, mientras te arreglas el pelo y empiezas el día con aire a favor. Y ahí te va un estribillo que suene sincero y que hablará de lo que callo si me ves furtivo. Reconectar, porque hay palabras que son enemigos, aquí estarán los fotogramas, los días que son solo tuyos y míos y de nadie más. Te prometo una canción con las palabras muy precisas, casi un poema de los que se estudian. Que te haga reír y llorar, para que siempre digas, este tema es mío. Y que sea tan tuyo que veas en tu reflejo, que estés orgullosa y que sientas que no hay más canciones ni casas por arreglar. Y que sea tan tuyo que suene de marzo hasta enero y que el mundo entero lo cante y lo sienta tan suyo que sea solo de usted. Y ahí te va un estribillo que suene sincero y que hablará de lo que callo si me ves furtivo. Reconectar, porque hay palabras que son enemigos, aquí estarán los fotogramas, los días que son solo tuyos y míos y de nadie más. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar y sin palabras que suenen vacías. Y ahí te va, que no descuide nada en el tintero para decir sin pronunciar las palabras tan obvias que esconde el final si has llegado hasta aquí. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar. Y aquí estará una canción que salga de mis dedos sin destrozar. Gracias.